Después del amor, a la luz de una vela, el príncipe rojo acaricia mi pela o me escucha. Grabando voy en su pecho, con la lengua y las uñas, todas las ofensas. Afuera gime el viento, pero tampoco habrá piedad para él, por ser el primero que olvida y hace olvidar. La lluvia, calentándose las manos en el hogar y un gato negro en los huesos, asienten con la cabeza. Ha llegado el tiempo de abrir las compuertas de la rabia.